¿Quién no usa Spotify para escuchar música? Si no conoces Spotify, tienes que saber que es una plataforma online que te da acceso directo a toda la música del planeta gratuitamente o a través de una suscripción mensual. Se puede decir que Spotify es la red social de la música. En estos momentos tiene más de 140 millones de usuarios activos en todo el mundo y más de 70 millones de clientes pagantes, mejor dicho, de abonados. Son estos números que me han llevado a analizar el marketing estratégico que está haciendo esta marca y que te compartiré paso a paso en este video. Entonces, si eres un emprendedor, ponte cómodo y sobre todo toma nota porque las estrategias de marketing que utiliza Spotify también la puedes utilizar en tu negocio para poder impulsar tus ventas. Bueno, sin perder más tiempo, iniciamos. La primera estrategia que notamos en el marketing de Spotify es el famoso focus o enfoque total en solo un rubro. Spotify, como cualquier otra marca, tiene muchísima competencia. Todos los días Spotify tiene que competir con YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, etc., etc. Y para diferenciarse en el mercado, se mantiene fijo solamente en un rubro, la música. Mejor dicho, mientras los demás venden muchísimas otras cosas, Spotify se mantiene enfocado, concentrado solamente en el rubro musical. Este enfoque total en la música le permite de ser percibido como un servicio específico y por ende, como el mejor. A nivel de marketing, tienes que saber que más una marca es enfocada en un producto o servicio específico y más el marketing de esa marca es eficaz. Por una parte, porque si vendes solamente una cosa, los clientes se recuerdan fácilmente quién eres y qué cosa vendes. Y por otra, porque si te especializas en vender solamente una cosa, tu conocimiento mismo sobre este aspecto es superior respecto a la competencia y por ende, también tu producto o tu servicio. Entonces, cualquier sea tu negocio, si en estos momentos no logras captar fácilmente nuevos clientes, la causa principal podría ser el hecho de que eres genérico, que no tienes un posicionamiento claro y específico en el mercado. En palabras simples, que vendes demasiadas cosas para muchas personas. Como dice una frase, la fuerza en los negocios está en el enfoque. La segunda estrategia que notamos en el marketing de Spotify es el uso del gratis como producto gancho. Un producto gancho es algo gratuito, que cuesta poco, que se da al mercado para atraer la atención de clientes potenciales y convertirlos lentamente en clientes pagantes. En este caso, Spotify te da el acceso gratuito y total a toda su plataforma, sabiendo que si te acostumbras a toda esta disponibilidad musical, será fácil sucesivamente convencerte a suscribirte al servicio completo. Y analizando los números de conversión que tiene esta plataforma, podemos decir que esta estrategia funciona de maravilla. 140 millones de usuarios activos y 70, mejor dicho, la mitad pagante. ¿Y por qué les funciona muy bien esto de dar el servicio totalmente gratuito al mercado? Simplemente porque cuando un producto o servicio es realmente eficaz y de calidad, la prioridad en la estrategia muchas veces no está en vender directamente el producto o servicio, sino que está en hacerlo probar al cliente. Entonces, cualquier sea tu rubro, tu producto o tu servicio, si tu producto realmente resuelve una exigencia, un problema o una necesidad en el mercado, estudia y encuentra el modo para hacer probar ese producto al cliente potencial. Sabiendo que si ese cliente obtendrá un gran beneficio gracias a tu producto gancho, la probabilidad que compre y que sigue comprando es altísima. La tercera estrategia que anotamos en el marketing de Spotify es la famosa personalización. Spotify, además de ponerte a disposición toda la música del planeta, gracias a tus algoritmos, te crea playlists personalizadas y te da las mejores sugerencias musicales según tu gusto. En pocas palabras, esta plataforma trabaja constantemente para darte la mejor experiencia de uso. Lo que me aparece a mí en la aplicación no es lo mismo que te aparece a ti, simplemente porque todos tenemos gustos diferentes. Esta personalización total de uso hace que los clientes se acostumbren a este trato, a este servicio y que difícilmente dejen la plataforma. Entonces, cualquier sea tu negocio, pregúntate, ¿estoy dando a mis clientes un servicio particular, especial, único, personalizado, en modo que lo piensen tres veces antes de irse con la competencia? Y si la respuesta es no, ya sabes qué cosa tienes que hacer. La cuarta estrategia que anotamos en el marketing de Spotify es el uso de ofertas agresivas para generar, para impulsar la primera venta. La primera venta en los negocios es mágica porque establece un pacto de confianza con el cliente. Por este motivo, Spotify crea constantemente ofertas agresivas para que los usuarios que usan gratuitamente la plataforma prueben el servicio completo gastando poco. El objetivo de esta estrategia no es el de generar fuertes ganancias, es hacer que el cliente pruebe el servicio más completo, el servicio Plus o el servicio Premium. En este caso, si un usuario prueba el servicio más completo, el servicio Premium de Spotify, no tiene más publicidad, tiene una mejor calidad, puede escuchar música sin necesidad de Internet, etcétera, etcétera. Y si prueba ese servicio completo, será difícil que regrese nuevamente al plan gratuito. Entonces, cualquier sea tu negocio, divide siempre a tus clientes en clientes fríos y clientes tibios. Clientes fríos son esas personas que no te conocen, que no saben quién eres y clientes tibios son las personas que ya te conocen, pero que todavía no han comprado. Es a esos clientes que tienes que componer, preparar ofertas súper agresivas para incentivar, para impulsar la primera venta. Porque si ya te conocen, la probabilidad que acepten una oferta de tu parte es mucho más alta respecto a un cliente que nunca te ha visto antes. Como digo siempre, no es cuestión de hacer o no hacer, es cuestión de saber qué cosa estamos haciendo. Y la quinta estrategia que podemos apreciar en el marketing de Spotify es la propuesta única de venta. Spotify es el líder de su categoría porque desde el inicio se ha presentado al mercado con una propuesta de venta totalmente diferente y revolucionaria respecto a la competencia. En el 2008, cuando fue lanzado al mercado, se presentó con una propuesta totalmente revolucionaria para esos años. Si hasta ese momento comprar música significaba comprar una canción o una serie de canciones de un solo cantante, Spotify se presentó al mercado con una solución, con una propuesta flat. Mejor dicho, toda la música a disposición en un solo lugar pagando solamente un mensual. Ahora te parece algo normal, pero te puedo garantizar que 11 años atrás, los fundadores de Spotify eran percibidos como locos. Esto de tener toda la música a disposición en un solo lugar y poder escucharla sin límites y sobre todo a través de streaming, mejor dicho, a través de internet, era algo inimaginable. Sin embargo, los fundadores, en vez de darse por vencidos después de tantas críticas, han continuado con la propuesta flat porque sabían que era la solución correcta. Entonces, cualquier sea tu rubro, analiza la propuesta de tu competencia y verifica si puedes proponer en el mercado una solución más innovadora, alternativa y única. El punto es este. Si te propones igual que tu competencia, será difícil que las personas elijan tu negocio. Los clientes cambian cuando ese cambio les da más beneficios. Si el resultado es el mismo, las personas se quedan donde están. Emprendedor, espero que estas 5 estrategias hayan sido claras. Si quieres decir algo, deja un comentario. Si te gustó el contenido, compártelo, así llegamos a más personas. Y te doy cita al próximo video. Fuerte abrazo. Bye, bye.